Siempre transporte los pesticidas en la parte trasera del camión o camioneta, en el área destinada a la carga y lejos del compartimiento del conductor o pasajeros. Revise los envases en busca de fugas antes de cargar y descargar. Protéjalos de los daños potenciales y vigílelos durante el transporte. Nunca deje los pesticidas desatendidos y cuando sea posible, manténgalos en un lugar cerrado con llave. Gracias por ver el video.